... Muy buenas noches, les saluda Marisela Araníbar. Hoy, viernes 6 de febrero de 2015, les presentamos una nueva edición del programa de la Bolsa de Valores de Lima, Bolsa TV. Al finalizar la semana, los índices de la Bolsa de Valores de Lima cerraron terreno negativo. El índice general de la bolsa local cerró con una caída de 1.92%, cerrando en 13.534,77 puntos. El índice selectivo retrocedió en 2.51%, cerrando en 18.686,29 puntos. Mientras que el índice nacional de capitalización en Inca decreció en 1.63%, cerrando en 78,61 puntos. El índice S&P, BUL, Perú Select perdió terreno en 2.06%, cerrando en 332,16 puntos. Finalmente, el índice de un gobierno corporativo perdió en 1.73%, cerrando en 131,24 puntos. A continuación, las acciones que presentaron mayores alzas y espros que sufrieron un mayor descenso. El monto negociado en la jornada. Cada vez fue de un total de 6.972 millones de dólares en renta variable, mientras que la acción más negociada de la sesión fue la de Río Alto Mainen, con un total de 1.254 millones de dólares. Los índices de la Bolsa de Valores de Lima presentaron resultados mixtos con una tendencia negativa en su rendimiento durante la semana. Es así que el índice general de la Bolsa local cerró con una baja de 0.99%. Por su parte, el índice selectivo descendió en 1.70%, mientras que el índice nacional de capitalización, el Inca, retrocedió en 0.73%. Finalmente, el índice de un gobierno corporativo cerró con una alza de 0.68%. A continuación, las acciones que presentaron mayores alzas y espros que sufrieron un mayor descenso durante la semana. Por último, las acciones que tuvieron un mayor volumen de negociación en la semana fueron las de Volcan B, con un total de 49.502,860 puntos. Y entre otras noticias, el Centro de Estudios Bursátiles de la BVL ha abierto sus inscripciones al curso de Excel Aplicado a Bolsa y Finanzas Empresariales, que es una buena herramienta para capacitarse en el manejo y dominio del Excel aplicado a las finanzas. No esperen más y vengan a inscribirse al inicio de clases, es el 9 de febrero. Los esperamos. Para mayor información pueden ingresar al www.bursen.com.pe Bueno, eso es todo por hoy. Agradecemos al Grupo Coril, Sociedad de Agente de Bolsa, por la información brindada en esta edición de Bolsa TV. Si desean tener mayor información, lo encuentran en la página web de la Bolsa de Valores de Lima en www.bursen.com.pe y también nos pueden seguir mediante las redes sociales como Facebook y Twitter. Los esperamos el día lunes, que tengan un excelente fin de semana. ¡Gracias! ¡Gracias!